Así es, la también conocida como, chica dorada, evidenció que ella está lista para volver a la soltería y divertirse a lo grande, para muestra este video corto que compartió en sus redes sociales, en el que se quita la ropa hasta quedar en un diminuto bikini color negro. Gracias por ver el video.